...el día de lunes a las 10 de la mañana con el incrementado de la obra social y con autoridades de la obra social junto con autoridades de la Comisión Directiva de Colegios de Inglésico, o sea, nuestro Secretario General, nuestro Secretario de Obras Sociales y nuestro Secretario de Actos. Y bueno, pudimos exponer la situación por la que estamos atravesando el sector y las necesidades de cambio que necesitamos para poder afrontar una práctica digna, ¿sí? Si bien los procesos son largos, o sea, no es fácil romper un sistema que tiene tantos años. Imagínense que viene del año 95 esto, a la fecha. Estamos en camino y en búsqueda de lograr un pago de prestación por práctica, ¿sí? Sí. Hoy todavía se sostiene el monto fijo porque es la modalidad que hay y en una primera reunión esto no es posible afrontarlo inmediatamente. Pero se están llevando a cabo negociaciones y se están articulando medidas que tiendan a mejorar en el corto plazo la situación de los profesionales que están trabajando en este momento para los afiliados de la obra social provincia. Nosotros reclamamos la posibilidad de que el monto fijo desaparezca, que se ponga en la prestación y que podamos tener un acabado de sostenimiento, un valor real de la prestación, de la práctica. Esa era la primera medida. No se logró, pero no, tampoco se desestimó. Eso para nosotros es muy importante. Porque de alguna manera sigue abierta la puerta a que eso sea una realidad. Y eso fue algo que nos hizo irnos con las expectativas y la esperanza de poderlo haberlo concretado a mediano plazo. Lo que se concretó recientemente ayer fue un aumento del 21%, en lo que cuentan los índices internacionales aproximadamente que tenemos hasta el día de hoy, del monto fijo. También el 21% del copago. Y se acompañó con un conjunto de medidas que hoy no teníamos en funcionamiento, como un sistema de pronto pago, que a partir de los 15 días de presentar la factura en la obra social puede estar cobrando la prestación, cosa que sería un oxígeno también importante. más allá de que, bueno, estamos hablando de valores que son extremadamente bajos, aún con el 21%. Apelamos también a la voluntad que realmente ha manifestado la obra social por reer y por solucionar esta situación. Y es por eso que los canales de comunicación y de negociación siguen abiertos. Inclusive tenemos una próxima reunión el día 6 de abril con las autoridades de la obra social para seguir trabajando sobre las mejores prestaciones a los afiliados y por parte de los profesionales en cuanto al cobro de las prestaciones. Mira, nosotros, para que aún tengamos una idea, tenemos un valor, y yo te diga, esto es lo que vale nuestra práctica. Porque esa práctica depende de la cantidad de prestaciones que mensualmente se hacen a la obra social provincia. Mientras más prestaciones se hacen, menos nos pagan. Para que aún tengamos una idea, cuando nosotros llegamos e iniciamos esta lucha, hace dos años atrás, la obra social provincia nos pagaba 55 pesos una sesión de quineciología. Cuando nosotros comenzamos ahora a pedir audiencias con el director de la obra social provincia, la obra social provincia nos estaba pagando 150 pesos una sesión de quineciología. O sea, si bien la obra social dice, hemos aumentado el ciento y pico por ciento, en la práctica el ciento y pico por ciento de dos pesos no es nada. Entonces, todavía, digamos, todas estas medidas que se han tomado son paliativas para poder ir afrontando. Pero hay voluntad de diálogo, hay voluntad de entendimiento entre la obra social y el colegio bisequinético de San Juan de ir solucionando de apoco la situación para que se sostengan las prestaciones a los martirados. Lo que pasa es que hay una realidad, los valores que nosotros percibimos son extremadamente bajos. Entonces, quedan muy lejos de lo que es una práctica digna. Y bueno, es lo que nosotros estamos planteando.